En la conferencia del sábado pasado que nos dio el corporativo. Fue muy de madrugada, pero igual la grabación está en los canales de la compañía. Voy a darle un repaso general a esa presentación que nos dieron. Y al final la idea es que veamos un poco el tema de Facebook, de YouTube y de Instagram. Es que podamos aprovechar estas plataformas porque imagínense, hace unos años no sé cómo le hacían los que iniciaron hace muchos años con los temas de nuestra industria. Era más difícil y para nosotros es más fácil en cuanto a que tenemos redes sociales. Tenemos muchos canales por donde llegar a las personas. Y aún así pues está el temor al no, ¿no? Que ese es uno de los puntos principales que los veíamos en una capacitación que les estuve ofreciendo de los siete hábitos del copro de volverte profesional de Erick Ward. Y es que estés dispuesto a escuchar el no, que estés dispuesto a no frustrarse, 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 el manejo de la frustración al no, ¿no? Entonces sabemos que tenemos que tener claro y yo sé que muchos de ustedes acá tienen mucho tiempo trabajando en la industria de red de mercadeo y lo saben manejar. Sabemos que no todos a las personas que les invitamos, pues no todos nos van a decir que sí. Nosotros estamos con una ventaja gigante porque realmente nuestro producto le aplica a todo el mundo. Hoy en día cada vez se ve más y es más latente la necesidad de que nosotros podamos entender en la educación financiera la necesidad imperante de tener diferentes fuentes de ingreso. Y saber que tú estás en una compañía con el respaldo que vemos, con un director que ya conocemos su trayectoria. Muchos aspectos que te dan una confianza. Entonces, por un lado, pues tú debes transmitir confianza en lo que estás compartiendo y no pensar pues que es una empresa más. Y yo estoy totalmente segura y sé que muchos de ustedes se identifican conmigo. Es que es NEM y el resto. Porque adicional de que podemos vincular personas que de repente solamente les interese por inversión. Y buenísimo que lo hagan y que se presten y se dispongan. Y por otro lado, estábamos los que queremos compartirles ya este beneficio a muchos más. Y también obviamente tener beneficios adicionales a los que podríamos tener si estuviéramos haciendo una red de mercado tradicional. Entonces, pues vamos a iniciar acá un poco sobre esta información que vemos sobre las plataformas de las redes sociales. Como sabemos, el top de las redes está con Facebook, con LinkedIn, que no sé si todos ustedes lo conocen, Instagram, YouTube y Twitter. Cantidad de usuarios de más de 2 billones activos mensualmente según unos registros del 2019 con Facebook. LinkedIn es una red social más orientada hacia los perfiles profesionales en compartir muy información de tu perfil como la experiencia profesional que tú tienes, en qué compañías has trabajado o qué experiencia manejas, qué servicios ofreces. Y pienso que esta es una red social que nos hace falta aprovecharla más porque encontramos personas que evidentemente en ese nivel pueden tener muy buen interés en tener una jubilación en unos 3 o 5 años, ¿cierto? Que pueden apostarle a unas buenas inversiones. Tenemos en Instagram, en los años 2018 y 2019, la plataforma principalmente llegó a un billón de millones de usuarios activos mensualmente. Más de 500 millones de los cuales se utilizan el Instagram diariamente. Instagram tiene una llegada y un alcance increíble y de hecho una de las características que tiene es que también te permite llegar a mucho más público sin que tengas necesariamente que pagar la publicidad. Gracias a los hashtag. Está YouTube, donde también cualquier persona puede tener la posibilidad de comenzar a crear una imagen y tener un perfil, tener un canal donde pueda ir publicando la información que requiere. Está el de Twitter. El de Twitter, la verdad, yo sí no lo utilizo mucho. La plataforma muy llevó a 321 millones de usuarios activos mensualmente y eso es 9 millones menos del año 2018. 330 millones de usuarios mensualmente. Entonces, pues aquí vemos dentro de las primeras las principales, ¿no? ¿Qué hacemos en las redes sociales? Ampliamos el círculo social, seguimos a las personas y entablamos relaciones, identificamos a los clientes potenciales, creamos el brand, es como decir, la marca y hacemos el marketing. Entonces, pues evidentemente esa es su función principal, ¿no? Que podamos conectar con cantidad de personas y por eso es que vemos este beneficio tan grande de poder llegar a tantas personas y aprovechar las redes para conectar con personas en cualquier parte del mundo y poder de repente revisar por intereses en común o por los grupos que se crean en las redes sociales, poder adicionarnos a esos grupos y de allí de repente vamos filtrando más el tipo de perfiles en los que podemos llegar a otro público. En cuanto al tema de los videos, ¿qué tipo de videos hay que subir? Videos interesantes según temas especiales. Subir videos publicados en la página oficial de NEM. Eso lo hago yo en mi canal. De repente algunos tienen por allí mi canal. Algunos de los videos los subo, los bajo, los descargo y los subo a mi canal. Y así mismo también hago eventualmente algunos videos sobre algún tema. Ahorita con el tema del cambio de etapa, pues sí sé algunos. Una presentación más abreviada que me parece también súper útil, que sea de solo nueve minutos. Unos videos interesantes según temas especiales. Por ejemplo, el año pasado pues publiqué también sobre el evento en la India. El evento en la India entonces publiqué algunos videos. Y los hashtag siguen siendo esa herramienta que nos sirven para que podamos llegar a más personas. Para que le llegue a las personas que están en redes, están en YouTube y de repente por una palabra que ellos estén buscando en Google o en YouTube, de repente por ahí les pueden llegar los videos que hemos estado publicando. La plataforma de NEM, como les mencioné, es un perfil profesional, pero igualmente hay grupos en los que podemos acceder o comunidades, personas que están buscando en los negocios o que están ofreciendo servicios. Podemos allí compartir también publicaciones y ampliar el círculo social en cuanto a ese nivel. En la plataforma de Facebook creamos el perfil. ¿Al nene? Listo. Bueno, entonces seguimos acá. Eh... Entonces, en Facebook estamos hablando. Aquí encontramos entonces también diferentes cantidades de grupos y comunidades. Tenemos publicaciones. Y aquí es importante comentar las publicaciones cuando estamos enlazados o cuando estamos manejando temas de interés similares. Ampliar el círculo social de cada día por medio del uso de las redes sociales. Búsqueda de clientes potenciales y marketing. Entonces, aquí nos dan unas guías. Ascenso de ascenso de visibilidad como amigos, implicación y publicaciones. En amigos no tiene sentido tener como amigos a las personas con las que no interactuamos. Son personas que nunca van a hablar con usted. Por eso, en primer lugar, usted debe eliminar a sus amigos o a aquellas personas con las que no va a hablar. Igual, aquí hay que tener en cuenta que está nuestro perfil personal. Tenemos posibilidad de crear un perfil profesional y también crear una página, ya si quieres hacerle específicamente sobre el negocio. Implicación, aumentar la visibilidad podrán tres cosas. Reaccionar, muestre que le gustan las publicaciones de otras personas mediante los emoticons. Comentarios, intercambio de mensajes. Entonces, esa es la forma en que nosotros comenzamos a tener visibilidad dentro de la red y dentro de algunas personas. Aquellas publicaciones que están colocando personas de nuestra red, nosotros podamos reaccionar, comenzar a comentar. Porque fíjense que podemos tener mil o dos mil personas dentro de nuestros contactos en Facebook, por ejemplo. Pero hay por allá, de repente solamente te llegan en tu historial, cuando tú entras a navegar, te llegan lo de 10, 20. No sé si será un 10 o un 20 por ciento, que son las personas de las que realmente te está llegando la información de lo que ellos están publicando. Pero en la medida en que tú dejas de interactuar con otras personas que están en tus contactos, a ti ya no te aparece nada en tu historial. Y así mismo, a ellos tampoco lo tuyo. Entonces, como obviamente lo que nos interesa es que podamos tener alcance ante más personas, tenemos que de repente ir a buscar, darle una miradita a esos contactos que tenemos en Facebook y revisar por allí cuáles pueden ser de interés para que podamos ofrecerle o que se dé el tema de poder hablar del tema que queremos compartir para publicar y cómo comenzamos, pues de repente dándole like en alguno de sus publicaciones o comentarlo, salúdalo. Y de allí entonces a esta persona le van a comenzar a aparecer las publicaciones que tú también haces. Entonces, reaccionar, comentarios, intercambio, mensajes, publicaciones, no haga ocho publicaciones al día, dice que no tiene sentido, siga la regla de tres horas y deje de hacer muchas publicaciones. Entonces, dedicar tres horas para hacer las publicaciones. ¿Cómo adquirir la lista de contactos? Bueno, aquí les voy a decir que dentro de esa primera actividad que nosotros requerimos cuando estamos iniciando un negocio, es la primera y mandatoria hacer nuestra lista de contactos. Esto también lo he mencionado mucho en otras capacitaciones que hemos ofrecido. que tengas una lista de contactos en Excel. Entonces, ¿cómo puedes adquirir esa lista de contactos? Vamos a ir acá un momentico al navegador. Y quiero que ustedes estén tomando nota, ¿no? Estén tomando nota de lo que vamos a ver hoy. Pero vas a buscar, como dice acá, cómo bajar la lista de contactos de Facebook. Esto lo aprendí, no tenía ni idea que se podía hacer. Eso lo aprendí justamente de la capacitación del sábado. Y aquí entrando por herramientas, por configuración, aquí quiero que ustedes, pues, cada uno lo pueda hacer. Busque este video, aquí le salen varias opciones. Y de allí pueden descargar, Facebook le prepara, se toma su tiempo, pero te va a enviar una notificación cuando ya te haya descargado esa lista de contactos. Para que realmente puedas. Tener material con cómo trabajar. Ahora, por otro lado, si tú tienes en tu celular vinculado tu cuenta, que generalmente es de Gmail, ahora utilizamos muchos más Gmail que Hotmail. Pero lo recomendable es que, claro, si tú tienes Android y tienes allí configurado el Gmail, tienes tu cuenta con Gmail para que te haga backup de contactos, entonces tú también puedes entrar acá desde el navegador. Cuando veas estos nueve cuadritos de la esquina superior derecha, aquí accedes, una vez tú estás autenticado en tu perfil, accedes a las diferentes herramientas de Google. Y no lo estoy viendo. Pero, ven a ver si de pronto es desde la parte de Google como tal. Hola, hemos tenido un cambio en el procedimiento. No, perdón. Vamos a verlo, a hacerlo desde acá. Ahora sí, estás desde el navegador, desde el buscador, google.com, ¿vale? Sale el buscador. Y en el PC, aquí cuando le das en los nueve cuadritos o los nueve punticos, te sale el YouTube, el Gmail, el calendario, el traductor. Y más abajo te dice contactos. Entonces, si tú estás cambiando de celular, además que esta es la forma en que tú puedes restaurar tus contactos porque debes de tener tus contactos almacenados en Google. Entonces, tú acá tienes también tu lista de contactos y fíjate que aquí puedes también importar y del lado izquierdo dice exportar. Entonces, tú acá puedes exportar los contactos a un archivo. Esto es CSV, que es como un archivo que puedes abrir igualmente en Excel. Lo exportas y ahí tienes material para hacer tus contactos y hacer las primeras tareas que se requieren. Entonces, creando contenido. Crear contenido, muchas personas son impertinentes, cuentas sobre el producto y de cómo se puede comprarlo una vez. de hablar solo sobre lo útil que es y de cómo hablar, de cómo se puede comprarlo en vez de hablar sobre lo útil que es o contar más cosas sobre el producto. Entonces, esto también es importante. Cuando tú haces una publicación, la idea es que hables más enfocado hacia los beneficios que a las características. Entonces, por ejemplo, digamos que haciendo otro, bueno, llegámoslo a nuestro caso. Estamos hablando algo relacionado con la posibilidad de participar en el portafolio global de inversión. Entonces, de repente, publicaciones orientadas a la importancia de tener ingresos adicionales, a la importancia de tener ese plan B de ingresos, a la importancia de que ya hoy en día es muy difícil acceder a una jubilación. Mira determinadas características, la importancia de la diversificación en este portafolio. Puedas hablar más orientado hacia los beneficios que puede tener el producto o el servicio que estás ofreciendo versus una característica simple como tal. Existen seis diferentes tipos de contenido, solo texto. Dice que garantiza más visibilidad, pero a mí en realidad no me suena tanto eso. Realmente lo que es más atractivo son las imágenes. Y de hecho, si vamos en orden, el top de lo que más atrae es los videos. Cuando tú haces un video y lo subes, ojalá no que lo pongas como un enlace de YouTube, sino que subas directamente el video a Facebook, por ejemplo. Porque cuando la persona está navegando, de una vez está moviéndose el video y a la persona le da curiosidad y le da clic y escucha lo que tú estás queriendo transmitir. La imagen, las imágenes es como el segundo tipo de contenido que también es más atrayente, que aquí vemos que son gráficos, informativos, citas. Es muy eficaz para las páginas de negocio. El texto realmente no tanto. Y menos cuando tú vas a colocar un texto muy largo. Más bien yo pensaría en una imagen de texto, ¿sí? Como citas relacionadas a emprendedores, citas relacionadas con Warren Buffett, un ícono de referencia donde podemos rescatar algunas citas que él tiene en referencia a la importancia de la inversión, a los ingresos pasivos, al interés compuesto. Bueno, aquí habla también de fotos, por ejemplo, con selfies, fotos en familia. ¿Dónde está usted ahora? ¿De dónde trabaja? Porque también la idea no es solamente publicar negocio, 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 sino que también transmitas más el tema de estilo de vida. Y eso tiene que ver también con la creación de tu imagen, de tu perfil y de tu imagen. Historias, una herramienta increíble con las historias. Los seguidores tienen posibilidad de ver cómo es su vida desde adentro, ¿sí? Entonces, es eso. Compartir también parte de mi vida personal, de que realmente yo sí estoy teniendo tiempo con mi familia o yo sí estoy disfrutando lo que estoy haciendo porque tengo libertad de tiempo. Y la transmisión en directo, también la recomiendan mucho. Transmisión en directo garantiza la máxima implicación, el máximo interés hacia su personalidad y que ofrece más información sobre usted. De hecho, hay algo importante y que también lo estaba pensando en estos días y es poder crear un video que lo haré, está dentro de mi lista de las cosas para hacer. Es hacer un, de pronto, un video contando tu testimonio, ¿no? De qué ha pasado contigo en el último año, por qué decidiste conocer e informarte sobre esta compañía, qué ha pasado, hacia dónde vamos, qué es lo que estás esperando. Ese es un video que es importante tener. Y justamente aquí dice, ¿no? Cuenta una historia. El sentido de las redes sociales radica en contar una historia con el contenido que está creando. Yo no sé si ustedes han visto el perfil de Manuel Sánchez, que es de España. Él todo el tiempo está haciendo videos. Él va caminando y va con su selfie, pues ahí él con su celular y está contando videos cortos. Entonces, eso también es importante y eso también atrae. Hay una expresión, la belleza de tu mente atraerá a tu gente. ¿Sí? Que te conozcan más a ti. Es importante. La constancia genera la confianza. Cuanto más la gente, la gente, la gente le ve haciendo la misma cosa o ve que estás compartiendo lo mismo, la gente confía en usted. Entonces, fíjate que uno cree que cuando uno publica algo, y en este caso volviendo al tema de Facebook o ya sea de Instagram, uno cree que, bueno, no me dieron muchos likes, será que no lo vio muchas personas. Pero mentiras. Cuando tú has publicado videos, ahí ves la cantidad de personas que han reproducido, aunque no todas les han dado like o han comentado, o muchas veces los que dan like son la misma comunidad de NEM, y yo estoy esperando que me comenten y reaccionen personas nuevas, pero sí comienza ya la gente cuando ves, te ha visto constante, ay, estuviste, entonces me dicen que sí estuve en Dubái. No, no estuve en Dubái, estuve en la India. Ah, entonces como que la gente ya se comienza a interesar más. Y tengo, y me han salido personas así de la red, que dicen, oye, quiero que me cuentes más, oye, estoy interesado en el sistema de inversiones que estás compartiendo. Entonces, en la medida en que tú estás perseverando en algo, y eso es importante, ¿no? Porque también, muchas veces cuando cambiamos tanto, y brincamos tanto entre los diferentes tipos de proyectos, realmente estás dejando una imagen de una persona que persevere en un proyecto, o que estás seguro de lo que estás recomendando. Si tú todos los días te invitan a algo, y todos los días lo estás compartiendo a todos tus contactos, sobre todo lo que te invitaron, todos los días tienes un nuevo negocio por invitar, o estás tú compartiendo, es también que tú hagas uno, dos o tres, no sé, yo pienso que realmente a mí no me daría la cabeza para más de dos negocios a la vez compartir, pero que realmente las personas te vean que tú estás enfocado en algo, porque ahí estás transmitiendo confianza, y que realmente les vas a inspirar para que te puedan preguntar un poco más de eso que estás compartiendo, si es realidad. Hace un tiempo, hace un año, tenía una persona ganada en Facebook que cada ratito, todo lo que colocaba, eso es pirámide, eso es pirámide, eso es pirámide, en poco tiempo se va a acabar, y hay gente que ni siquiera se ha dado la posibilidad de investigar, solamente con el título ellos ya están juzgando y creyendo que esa es la verdad absoluta. Nos decían, sigue el principio de RUE, antes de hacer una publicación, hágase la pregunta si su publicación habla de los resultados de su actividad, si es útil para su auditorio, y si muestra su estilo de vida. Fíjate que eso es lo que dice el principio, resultado, utilidad, y estilo de vida. Concéntrese en la utilidad y en el estilo de vida, y una vez en dos semanas, comparta los resultados. Entonces, resultados de lo que estás teniendo, por ejemplo, hacia finales del año, nos regaló Andrei el 10% de la inversión que habíamos hecho de CryptoUnit, de tokens de CryptoUnit, nos regaló el 10% de fin de año. De hecho, yo comencé a publicar fue cuando llegamos del aniversario de la India, porque nos regaló también una cantidad de tokens a los que asistimos, y efectivamente para la fecha que dijo que lo tendríamos en el back office, lo publicó, o sea, lo tuvimos ya en nuestro back office. Entonces, yo hice una publicación, con respeto estoy feliz, llegué el aniversario, y recibí este regalo. Esto me implica tanto en valorización. Entonces, ese tipo de cosas que son importantes publicar. Y en Facebook, pues si estamos en nuestro perfil personal, pues nos van a salir cantidad de publicaciones que hace el resto de nuestros contactos, alusivos a que el COVID, a que los que se enfermaron, a los que se murieron. No, compartamos cosas positivas, no compartamos cosas negativas, compartamos información orientada hacia la fe, orientada hacia una esperanza, orientada a que toda crisis trae oportunidades, y que nosotros hemos identificado cuáles son esas oportunidades que tenemos en esta compañía, en la que nos encontramos recomendando. Y el estilo de vida, también por lo mismo, que no solamente negocio, 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 sino también compartamos algo relacionado con nuestro ser. Aumento de ingresos. En este caso, necesitará a personas de las siguientes tres categorías. Personas a las que les gusta su contenido. La comunicación con estas personas se puede comenzar con una frase. O sea, cada persona que reaccione entre tus publicaciones, la idea es que aprovechemos esas reacciones. Si él comentó, pues, gracias por darle me gusta a mi publicación, ¿cómo estás? Es buscar una excusa para entablar una conversación. Puede que no inmediatamente. De una le preguntas cómo te pareció, pues, puede que no, puede que tú esperas a que sea esta persona a la que te pregunte, oye, ¿y en qué andas? Oye, se dan las cosas en la medida que de repente tú seas el que tome la iniciativa de dar una respuesta a la reacción que tuvieron en tu publicación. O como dice, ¿cuándo comentan? Personas que comentan su contenido. Entonces, a las que les gusta es la menos cálida. Las que comentan es más cálida. Y las que comparten su contenido es una categoría caliente porque definitivamente está identificada con lo que tú estás compartiendo. Entonces, el que comentan, la comunicación con estas personas puede comenzar con una frase, hola, gracias por su comentario, en mi última publicación, ¿cómo estás? Personas que comparten su contenido, la comunicación con estas personas puede comenzar con una frase, hola, gracias por compartir mi última publicación, significa, significa mucho para, para mí. Pero igual, ahí vemos que es una oportunidad para entablar una comunicación. Adelante a conocer al mundo. Si alguien le agrega a sus amigos, le sigue, o si usted agrega a las personas en su lista de contactos, es necesario hablar con esas personas y para ello pase a su página y encuentre las enlaces. Señales que necesite. Cuando lo encuentre, ponga un me gusta para su foto de perfil, escriba hola y comience pues un saludo, ¿no? Entonces, pues cada persona que nos está pidiendo amistad, habrá un tiempo que tú puedas dedicarle a revisar esas personas que conectaste nuevos y revisar ese perfil de esa persona. Si realmente será una persona enfocada a este tipo de industria o que de repente se tienen temas en común, revisar qué tema puede encontrar en común para poder comenzar a iniciar una conversación. Habla con personas desconocidas. Entonces, de hecho, hay algunas personas referentes que su mayor facilidad es con las personas desconocidas y son los más duros y las más duras en hacer contactos en frío. Entonces, acá te encontramos que puedes encontrar en la familia, en el trabajo, en cuanto al descanso, en cuanto a su idea del dinero, en cuanto al lugar, el trabajo, el descanso, que se dediquen en su tiempo libre, en cuanto a los sueños. Son como diferentes tipos de características de las cuales podríamos sacar una excusa para entablar una conversación. Si yo estoy yéndome, cuando volvamos y retornemos al mundo en la calle, a llevar a mi hija un curso y pues tengo alguna mamá al lado esperando también a su hija el curso, entonces, ¿cómo entablar esa conversación? Comienza hablando seguramente de, ay, tú vas a ver cuánto lo tienes acá en este curso y después ya tú vas preguntándole tú a qué te dedicas. Entonces, la idea siempre es buscar la conversación. Obviamente, no es de una ir a ofrecerle esto, sino que se vaya dando con la fluidez en la conversación. De hecho, acá también incluí una lámina, haga preguntas. Y en este tiempo me ponía yo a pensar y de repente me gustaría que ustedes pensaran en este momento, me ayuden a complementar esta lámina, ¿qué otras preguntas ustedes piensan que son importantes o que nos pueden ayudar a iniciar una conversación, enfocándola a que queremos llegar en algún momento a lo que nosotros pretendemos? Entonces, pues, algo muy común, ¿cómo te ha ido la cuarentena? ¿Tenías previsto ingresos adicionales? ¿O de repente tú a qué actividad te dedicas? Según la actividad que tú tienes, si estás generando ingresos adicionales, o las personas te van a decir, no, pues, está duro. Ah, o sea, que tú solamente te dedicas a esto y tienes ingresos adicionales, porque esto es terrible, ¿no? Le toca a uno como pensar en la importancia de tener ingresos adicionales. ¿O hace cuánto pensaste que era importante tener ingresos adicionales? ¿Y qué piensas de la jubilación? ¿Será que tú ya estás asegurando algún otro ingreso, pasivo, mes a mes? Entonces, es comenzar poco a poco a llevar a las personas en otro tipo de preguntas que en algún momento nos deriven en poder invitarlas a conocer lo que estamos compartiendo. Si a alguien se le ocurre otra pregunta, échenle cabeza, échenle cabeza para que complementemos. Bueno, entonces vamos con la siguiente. Sigue el curso establecido, confíe en el proceso, no se obsesione en el resultado, deje para esto. Tanto tiempo, cuánto hace falta, y no exactamente un año. Entonces, es un proceso que tenemos que seguir. Aquí me escribe Lady García. ¿Piensas que hay negocios que puede cambiar tu destino? Yo pienso que esta pregunta la debes de repente más hacia cuando ya tengas tiempo y confianza con la persona hablando sobre determinado tema, ¿no? Pero sí, que cómo hice ese interacción, interacción, conversación y ahí sí tendrás una comisión. Entonces, comenzar la interacción con la persona, con alguna pregunta, iniciar una conversación y en ese flujo de conversación es que vamos a estar llegando a una comisión porque efectivamente logres atraer a la persona. Y esto se da en cualquiera de los ámbitos, no sea a nivel de las redes sociales o a nivel de un contacto en frío cuando estás y coincides con alguna persona en algún sitio en especial. Esnea también nos comparte, aprovecharías el tiempo de contingencia para diversificar inteligentemente y generar ingresos adicionales. Ese está perfecto, está excelente. Eres una experta. Bueno, entonces la práctica hace la perfección. De repente personas que llevan aquí poco tiempo en este tipo de industria, algunos estaban como reacios a hacer la red como tal o a poder compartir a otras personas, pero en la medida que hemos venido compartiendo la importancia de nosotros, los beneficios que recibimos, que a diferencia de otras, de repente otro tipo de negocios o de otro tipo de compañías, donde tú vendiste un producto y te ganaste la comisión del momento, aquí tú te estás ganando la comisión, pero te están dando otro activo adicional en comisión de los tokens de CryptoJuny. ¿Y qué implica eso? Que te llega una valorización y que tienes un ingreso pasivo y que nuestra valorización va al alza. Así que es prácticamente una comisión al infinito, la que recibes por cada persona que invitas. Entonces algunas personas se han dispuesto y han visto la importancia de compartir nuestra oportunidad con la niña. Bueno, algo que también adicioné acá en cuanto al cuidado con tu imagen. En la presentación personal, en la imagen, de hecho la foto de perfil que tú estás colocando en tus redes, y es importante que tengas una foto de perfil porque no es el muñequito animado o no sé. Es importante que obviamente tú tienes espacio para colocar en tu background un paisaje. Yo por ejemplo tengo una playa porque me encanta la playa y ese es mi plan. Y ese de hecho está entre mi mapa de sueños conocer las playas más lindas del mundo. Eso es lo que a mí me encanta. Y admiro. Pero tu foto de perfil tiene que ser una foto profesional tuya. Entonces la posición en la que estás en la foto, la actitud, entonces que refleje una imagen profesional que inspire confianza. Porque ustedes saben que dentro de las redes sociales todo el tiempo nos están llegando sugerencias de amistad, de personas muchas veces que están enlazadas y que dentro de toda esa inteligencia neuronal que hace Facebook, por ejemplo te recomienda a personas. Entonces tu perfil y tu foto es la que le va a llegar a miles de personas como sugerencias. Y pues tienes que estar en una buena posición, transmitiendo una imagen profesional que inspire confianza para que la persona le diga adicionar. Y también tener cuidado con el tipo de publicaciones que compartes. Lo que les mencioné ahorita. No temas negativos, sino por el contrario temas positivos, de empoderamiento, de fe, de esperanza y de lo bueno. Todo lo bueno. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a revisar un poco el tema de las redes sociales. Entonces vamos a iniciar por el lado de Facebook. En Facebook, entonces, lo que les voy a mostrar un poco es cómo se debe crear una página. Cómo se crea una página. Tú puedes tener tu perfil, pero también puedes crear una página en donde vas a publicar información referente a emprendimientos, a la importancia de tener la libertad de tiempo, los temas que tú quieras publicar, ¿no? Ahí es lo que llamamos el tema de la imagen. O una página encaminada al negocio como tal. Entonces, desde la página principal de Facebook, en la parte inferior, aquí te da la opción de crear una página. Aquí debajo del botoncito, crear una página. Pero también puedes ingresar a tu perfil y del lado superior derecho te dice, está como un poquito lento el internet, ¿no? Entonces, del lado superior derecho te dice, en este caso dice las páginas que tengo, pero también puedes crear una página. Aquí te dice en la parte superior, crear una página. Voy a irme a una página que yo creé hace un tiempo, alusiva a nuestro negocio. Puedes crear, como te digo, tu página profesional, que de hecho lo que recomiendan es la página de tu imagen. Crear tu imagen. Para crear tu imagen, pues tú debes colocar información, no necesariamente al negocio, sino, o sea, no hacer una información directa al negocio, sino en esa página de tu imagen, es información más orientada hacia el emprendimiento, hacia la libertad financiera, hacia citas, citas de personajes que estemos siguiendo. Pero si tú la quieres hacer del lado del negocio, entonces acá tú creas una página en la que tú puedes del lado izquierdo, primero que todo, crear, subir tu foto, subir la foto de perfil de tu página. vas a cambiarle, esos son los primeros pasos, te va a pedir cambiarle aquí la foto del banner y tú comienzas a inmediatamente a colocar publicaciones. Entonces acá colocas fotos o colocas videos. Entonces acá comienzan a aparecer algunas fotos de las que yo he publicado y los videos. Entonces, hace un año inició el programa CryptoJu, en cuanto a la comunidad, etcétera. Entonces aquí van, van las, las imágenes y invitaciones a un Zoom. Bueno, y aquí del lado derecho te va a generar para que invites a las personas. Invita a tus amigos. Entonces acá tú comienzas a revisar dentro de toda tu lista de contactos a qué personas te interesa adicionar a que le den like a tu página. Y una vez los has señalado, todos los que te interesa, al final le tienes que dar enviar invitaciones. Yo te recomiendo que hagas por grupos de 10. No envíes de una vez a 50 personas, sino que haces a 10 personas y por ahí dos horas después puedes ir días o al otro día. Pero no los hagas todos así como de un solo tacazo, como decimos. Porque Facebook como que cuida mucho el tema del spam. Entonces cuando ven que en una sola dirección está generando tantos mensajes a la vez, podemos tener problemas con que nos bloquee la cuenta. Aquí me parece súper chévere que ya me está dando la posibilidad de agregar grupos. Porque yo puedo publicar desde mi grupo, no necesariamente desde mi perfil, porque no siempre me interesa que los contactos míos se den cuenta de lo que yo estoy publicando en otros grupos. Pero acá yo lo puedo decir cada foto o cada publicación que yo tenga en mi página igual puedo compartir en un grupo. Si voy a compartir en un grupo, acá me dicen que lo puedo publicar como mi perfil, pero tengo una página en particular que sí me está dejando publicar desde el perfil de mi otra página que es una que se llama La Tienda. La idea es que tú puedes publicar de hecho en tu perfil personal o en la medida que vas creando o te vas adicionando estos grupos, entonces puedas publicar en esos grupos. Ahora, entonces tomen nota de lo siguiente. Aquí lo importante es que tú vayas al Facebook y te busques todos estos grupos. buscas por palabras, entonces vas a buscar por grupos de, aquí por ejemplo dice grupo de emprendedores, unirte, solicitud de enviar, pero yo puedo buscar por acá emprendedores, entonces 7, emprendedores del Salvador. Por aquí me dio como una sugerencia, entonces yo le puedo decir agregar. Entonces allá les mandó la solicitud para unirme a ese grupo o aquí hay otro que dice emprendedores El Salvador, me gusta. Grupos de emprendedores en quebrantales de Colombia, unirte. Elige como unirte al grupo, como perfil personal o como, bueno, aquí no me sale este grupo por lo que estaba en, estoy en la página de perfil, pero estando tú en tu página de perfil también puedes buscar los grupos proporcionirte como tu perfil, como el perfil personal. Pero bueno, vamos a seguir acá, vamos a seguir en mi página de perfil, en la página de perfil que estoy creando, una página, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú estás en tu página personal, tú no puedes pagar publicidad con Facebook, mientras que si tú creas una página, una fanpage, ahí sí puedes hacer publicaciones, pagas, en Facebook. Entonces, puedes por un lado buscar unirte a la cantidad de grupos que puedas en Facebook, entonces vas a buscar por palabra emprendedores, por nuevos negocios, por trabajadores de casa, negocios digitales, todo este tipo de palabras. Ahí te van a salir unas sugerencias de grupos y te unes a esos grupos. Ahí es donde tú puedes comenzar a buscar nuevos contactos, nuevos prospectos con las publicaciones. Eso sí es recomendable que lo hagas al menos tres veces al día. Si tú estás en una tarea persistente y tiempo completo en buscar nuevos contactos, es que lo hagas al menos unas tres veces al día. Y ya en tu página, en tu fanpage, entonces tú creas el contenido, ¿sí? Normal, tú publicas acá tus fotos, publicas los videos. De una vez les voy a enseñar algo antes de que se me olvide. ¿Cómo yo me bajo un video que publicó que está en la página de la compañía? Entonces, fíjense que en mi... Bueno, antes de irme al canal de YouTube mío, pero fíjense que acá yo tengo algunos videos que son... Este, por ejemplo, que es el video de los cuatro minutos donde habla de... No es ningún secreto que... Hice mi video, por ejemplo, entonces yo, ¿cómo lo descargo? Tú puedes buscar en YouTube, igual en Google... Todo lo sabe, pero tú puedes darle y2mate.com Y lo que haces es que acá le pegas el enlace del video que quieres descargar, que quieres subir directamente a Facebook o que lo quieres subir a tu canal de YouTube. Entonces, por ejemplo, este... Incluso en un año no es... Tú tomas la dirección que aparece acá abajo o más bien la de acá arriba. La señalas, le das clic derecho. Señalada. Estando señalada, le das clic derecho. Copiar. Y me voy a la de y2mate. Y aquí le das control, de corta o con el mouse también clic derecho o pegar. Y acá te va a ayudar a bajar el video. Entonces, acá te va a decir descargar. Cuando le das acá descargar, pues de una te lo vas a ver aquí en la esquina inferior izquierda y ahí tú lo abres y lo subes a Facebook o lo subes a YouTube. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué más hacemos acá en mi fanpage? Una vez yo tengo mis publicaciones, entonces, primero, pues tengo que adecuarla con mi página, con mi foto de perfil, con mi foto del background. Comienzo a subir fotos, comienzo a subir videos, comienzo a colocar mensajes. Segundo y tercer paso, buscar acá en lista invitar a mis amigos. Buscar grupos. Si me da la opción acá de buscar grupos, aquí me está mandando sugeridos, pero no me está dejando buscar grupos desde acá. Pero, estos son los primeros pasos. Ahora, tengo que, me voy a este lado, a la izquierda me va a decir que necesita colocarle el nombre a la página. Este nombre de la página que aparece acá, si lo alcanzan a ver bien, dice inversión mundial. Arroba inversión mundial NEM es la misma que me va a aparecer acá arriba. no sé si hay que alcanzan a ver eso. Acá dice facebook.com inversión mundial NEM. O sea que si yo la voy a compartir en mi página personal o en un grupo en el que yo voy a publicar información, puedes decir visítame en mi página o simplemente haz la página. Entonces, si tú la colocas así, aquí debería salir. ¿Cierto? Entonces, efectivamente, ese es el nombre de la página. Bueno. Entonces, tenemos que asignarle acá el nombre que inmediatamente lo colocamos. Vamos a colocar la información de configuración y vamos a suponer que yo ya tengo acá una publicación y que la quiero colocar en publicidad en Facebook porque voy a pagar, voy a pagar 20 mil pesos, 50 mil pesos o 100 mil pesos. Entonces, le voy a ir promocionar publicación. Y vimos en la publicación que estaba y le di promocionar publicación. Entonces, acá me pregunta ¿qué resultado te gustaría conseguir? Consigue que más personas reaccionen a tu contenido, lo comenten y lo compartan desde 3.900 por día o conéctate y chatea con clientes potenciales desde 3.900. Mensaje de bienvenida. Configura la experiencia de bienvenida que las personas verán en Messenger después de hacer clic en tu anuncio porque cuando a las personas les comienza a salir el anuncio él te va a generar un chat automáticamente, un chat donde le va a dar la bienvenida a la persona y que le interesa esa publicación. Ahora, hay cursos más detallados de esto, yo les estoy dando el básico pero la invitación es que ustedes busquen en YouTube cómo crear una publicidad en Facebook, en fin, lo que ustedes necesiten todo lo pueden buscar en YouTube pero suponemos que aquí vamos acá entonces lo primero que tengo que hacer es definir el público y esto es bien importante para la publicación que vas a pagar. Entonces, yo le doy acá personas que eliges porque estas son las personas que yo he elegido para otros tipos de publicación entonces ya te había dicho tanto todos tanto hombres como mujeres de tal edad a tal edad de qué lugar de Colombia de Bogotá pero yo puedo decir acá que también quiero incluir personas de México de Ciudad de México ¿sí? Aquí colocas las ciudades donde quieres que alcance esa publicidad acá en la parte inferior puedes colocar incluir segmentación detallada incluir personas que coinciden con datos demográficos o intereses entonces fíjate que tú le puedes dar acá en sugerencias y acá puedes buscar personas que les guste el tema del Bitcoin personas que tengan un postgrado incompleto personas que sean compradores que han interactuado estudios universitarios completos o personas orientadas a ventas a negocios y finanzas padre rico padre pobre esa fue una que yo puse por allí o Tony Robbins porque son personas que nos dicen que son de perfil emprendedor entonces ahí tú defines tu público eso es importante cuando tú vas a mandar una campaña número uno tienes que definir el público esa segmentación que llamamos que es específicamente el público al que quieres llegar ya aquí en la parte inferior ya le dices cuánto tiempo quieres que sea la publicación si quieres que sea por un día dos días cinco días y acá te va diciendo cuánto va el presupuesto o puedes desde acá darle presupuesto de 19 mil pesos fecha de finalización y acorde a eso te pone más o menos personas aquí te dice el estimado de 740 a 2 mil personas y si la primera vez que ustedes publiquen algo no consiguen ninguna venta no se frustren es normal realmente entre más inviertas si tú puedes invertir 100 mil 200 mil pues de repente dependiendo el tipo de publicación pues vas a tener mayor acogida no es de que 10 personas me respondieron y a las 10 las enganché eso no pasa nunca hay unas probabilidades y aquí tú defines tu método de pago ¿vale? cancelar anuncio entonces esto de manera general sobre lo que es el fanpage entonces recomendarles que igual si ustedes quieren publicar en grupos vamos a buscar desde mi página principal mientras creo mi fanpage puede buscar los grupos entonces ahorita hablamos de negocios digitales aquí me salen los grupos que hay relacionados con negocios digitales entonces yo le doy me gusta y en algunos me dice unirte marketing emprendimiento y negocios online unirte como Claudia o como inversión mundial entonces digamos que como inversión mundial ¿sí? esa es la forma en que tú buscas los grupos y ya una vez en estos entonces tú entras a los grupos y como encuentro los grupos en tu perfil te vas acá a la página principal de tu perfil y esto es lo que tú has publicado lo que has publicado en los últimos días entonces acá buscas en por acá abajo los amigos con chale que se me perdió acá tú puedes buscar los grupos en los que está registrado grupos ¿sí? más y grupos y aquí me aparecen los grupos en los que me encuentro puedo acá entrar directamente o simplemente lo buscas acá porque para eso esto es un buscador aquí en la página principal listos con facebook vamos a youtube entonces en youtube ¿cómo creo yo un canal? primer paso tienes que tener tu cuenta de gmail tu correo de gmail entonces tú cuando entras al computador entras primero que toda tu cuenta de gmail y de allí vámonos otra vez desde la parte del navegador cuando tú ya estás autenticado en tu gmail aquí en los nueve cuadritos te aparece youtube espérenme a ver si me deslogueo para ver si así me me funciona creo que sé como tengo tengo igual el el canal ya creado pero aquí me entras a la página entonces yo necesito crear mi sesión iniciar mi sesión que es el mismo correo de gmail y con ese pues ya me va a entrar y me va a dar la opción de crear confirmar la pantalla espérenme un segundito entonces él me pregunta por seguridad si efectivamente estoy entrando a mi sesión y le doy a aceptar entonces estoy ya en mi sesión del lado de acá de los punticos entonces cuando tú ya te has logueado aquí cuando tú entres a youtube ahí tú ya puedes crear tu canal no sé aquí cómo más les explico ah bueno no sé si alguno me quiere compartir su o lo hacemos compartiendo pantalla con alguno de ustedes algún voluntario algún voluntario que no tenga todavía creado su canal de youtube pero que tenga gmail les comparto pantalla nos dicho ustedes me comparten la pantalla y les guío cómo crear el canal para hacerlo práctico de una vez algún voluntario aquí alguien dijo yo pero tú tienes ya creado el canal espérame les quito el micrófono que era para no tener interrupciones dale si quieres hablar gracias claudia yo tenía mi canal y publicaba y demás pero cuando empecé a trabajar un tiempo con unos bancos europeos pues nos decían que nada de redes sociales que nada de eso entonces honestamente yo fui dejando y bajándole y bajándole hasta que ya no publiqué más ahorita que estoy manejando estos dos proyectos maravillosos pues entonces quisiera retomar esto porque lo que no se adapta en la era digital se desaparece quiero preguntarte una cosa hay que reactivarlo eso se ha muerto hay que crear otro o cómo cómo se manejaría porque hace mucho tiempo ya ni he entrado ahí no claro tienes que tener tu canal ahí todavía pero todavía has colocado has creado tu canal de youtube sí señora yo tenía el canal de youtube bueno yo necesito ahorita si no tú igual cuando estás en tu cuenta de gmail vas a youtube y ahí tienes tu canal ahí tú puedes seguir subiendo tus videos tú puedes crear otra cuenta igual y si quieres colocarlo con otro nombre también lo puedes hacer yo aquí con mi convivio tengo varios canales de youtube pues tengo dos canales de youtube o sea que toca con cada cuenta de gmail un canal diferente no creo que tú puedes tener tú puedes crear otro canal pero si quieres luego lo revisamos porque ahorita no no te lo podría mostrar desde acá pero ah bueno quiero es como alguien que no tenga todavía el canal creado para para mostrar de cero cómo se crea el canal entonces Ana María por aquí estás en en el computador para que lo puedas lo podemos hacer desde ahí o desde el celular me escuchas Ana no te escuchamos estás con el micrófono habilitado pero no te escuchamos a veces que era Ana María es otra Ana Ana ven te quito ahora hay alguien alguna otra persona hola Claudia ¿cómo vas? hola Claudia si soy yo la de las dos Ana tengo el celular porque no me anda el audio la computadora es terrible ahora se me cierra ah bueno ¿quieres? entonces yo dejo compartir y tú compartes bárbaro vamos a compartir entonces a ver ¿qué es lo que necesitas que haga? bueno entonces vas a entrar al navegador a youtube a google google.com vamos desde google.com desde el buscador perfecto ya estoy entrando un segundito estoy entrando habilitada la otra Ana porque estoy hablando con el celular también tengo el zoom y pongo mudo la computadora pero estoy usando la compu eso está perfecto así hago yo también yo también estoy con doble sesión por lo que no tengo mi cámara y mi micrófono en el computador pero me gusta más manipular desde el computador para compartir bueno ya estoy en mi correo en mi gmail entonces en el navegador google.com en el buscador sí que pongo google.com ya te salió el buscador comparte la pantalla pero es que necesitas tener zoom allá Ana tienes que entrar o más bien compartir desde el computador para que podamos ver la pantalla todos ah bueno perfecto a ver ah está habilitada ahí la ampliamos ahí estoy bueno estoy ahí me estás viendo ahora como comparto pantalla ya toco shake screen tienes abierto zoom ahí ¿cierto? sí en la compu sí eso entonces búscate en las ventanas de zoom o en la parte inferior en la barra de abajo te sale la blanca que dice zoom y te sale la derecha donde aparecemos todos ahí en la foto entonces ahí abres esa y ahí te sale un botoncito verde que dice share screen share screen ya toqué eso entonces ahí te va a abrir diferentes ventanas y tú le das screen o pantalla para que nos comparta todo lo que te está mostrando optimizer share computer zone optimizer screen share sharing por videoclip ahí ahí ahora es lo que está iniciando compartir sí perfecto dale listo entonces vete a la parte superior a donde están los nueve punticos el cuadrito de los nueve punticos dale click ahí en los nueve punticos sí estoy ahí ahora dale youtube sí está un poquito alerta pero vale ahí está listo 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 dale click allá a la derecha donde dice a donde están como las iniciales de tu eso ahí tu canal dale ahí en tu canal perfecto ahí donde dice cambiar tu cuenta es cuando uno puede entrar a otra cuenta que ha creado listo entonces tú ya tienes una cuenta la idea es que era las personas que no tienen cuenta pero básicamente perdón no sabía que tenía cuenta y cuando la crees no te como pues creo que fue un año por acá por lo que estoy viendo ahí ah hace un montón pero pues de casualidad pero bueno igual pero igual fíjate la idea es que ahí ahí cuando cuando la persona está en google y nunca ha entrado a tu canal ahí lea tu canal ahí en la parte superior derecha donde está tu cuenta y ahí ya ahí ya estás básicamente en tu canal y puedes igual subir contenido entonces tú le das click ahí donde está la camarita al lado de los nueve punticos sí ahí tú le das click y ahí es cuando tú vas a subir un video entonces se acuerdan que ahorita hicimos como que íbamos a bajar un video al computador cuando tú le das ahí subir video ajá hice click ahí para subir lo que pasa es que voy a abrir otro Gmail y con ese otro porque este figura con un nombre de una empresa vieja que tuvimos y es como que no le voy a hacer una publicidad a una empresa que no que no dio resultado no es justo los videos que están ahí, ¿no? ah bueno, sí, no, no importa es solamente como para hacer el ejemplo entonces tú ahí sal de ahí de ese mensajito dale click como por fuera perfecto perdón Claudia, Marcela acaban de decir de algo que no se usaba ¿se pueden borrar los videos o el contenido que había sido publicado anteriormente para continuar esa misma cuenta o no lo recomiendas? sí, tú lo puedes borrar tú en tu canal puedes hacer lo que quieras tú puedes subir videos o borrar videos ah, buenísimo entonces, ¿cómo subes el video ahí? ahí tú le das en la flechita o en donde dice seleccionar archivos ahí en la flechita igual y ahí tú buscas un video para subir no sé si tengas por ahí uno no importa que después lo bajamos sí, pero ahí vamos vamos a ver algo no, creo que no no ¿no tienes ninguno? no, creo que no tengo álbum de cámara, mira álbum de cámara arriba de pronto ah, perfecto Claudia, los videos pueden estar ¿tienen que estar en un álbum específico? o en alguna parte donde dice organizar si es escritorio, descargas documentos imágenes, etcétera, etcétera o simplemente en la carpeta de descargas en general no, es que tú puedes no, tú estás buscando el video que vas a subir es independiente en qué carpeta lo tengas tú vas a buscar todo eso son como fotos sí, estas son todas no sé si los de abajo esos son videos tú puedes buscar el video donde lo encuentres igual acuérdate que cuando estamos recién bajando un video hicimos la conversión por la página que les mencioné y2mate.com o igual si no se acuerdan igual buscan en Google descargar videos de YouTube MP4 te dice otras páginas entonces te lo va a bajar a la carpeta de descargas ahí es el video mira, cualquiera de esos es el video sí, pero es de Maratón 260 no creo que sea conveniente bajarlo a YouTube no importa, ahorita lo borramos solo para hacer el ejercicio ah, bueno bueno, pongo abril exacto entonces mientras él va subiendo el video que lo va mostrando en la página mira mientras él va subiendo el video que lo está mostrando en la parte inferior abajo abajo dice 4% subido abajo abajo y dice una barrita que va en crecimiento cuánto se va demorando mientras él lo va subiendo entonces vamos diligenciando a la parte de arriba entonces arriba Ana tú vas a colocar el título del video entonces yo por ejemplo todo el tiempo subo presentación de negocio o Nemtube lo que quieras ¿sí? colocas ahí acá donde dice ahí donde estás parada título título exacto entonces colócale título del video solamente como título de ejemplo video de ejemplo video igual ahorita lo vamos a bajar igual ahorita lo vamos a bajar en descripción entonces puedes colocar los comentarios que quieras entonces si yo estoy subiendo una presentación de negocio de la Nemtube yo digo una oportunidad esta es una oportunidad de recibir educación financiera y paralelamente participar en ingresos de bonos de rentabilidad mes a mes por ejemplo ¿sí? entonces es como para la persona que llega a esta página revise este video de qué será entonces le da una vista rápida a lo que dice la descripción ahí tú puedes colocar tanta información como quieres puedes colocar tu dato de contacto si quieres o tu canal de Facebook puedes colocar cualquier información pero la idea es que sea una información relativa al video que estás tú bien ahora bajas dale baja eso ahorita no te afanes que igual esto lo vamos a ahorrar solamente para para ejemplo sí está lento pero baja va a estar 50% listo él te va a ir subiendo hay unas miniaturas que son respecto al video y va a ser para elegir la foto principal del video cuando alguien vea los videos la foto que le va a salir de primeras relativa a la información del video entonces tú puedes escoger cualquiera de las mini fotos que salen ahí para que sea la que te sale de primeritas a la gente cuando encuentra este video bajas y luego le colocas abajo generalmente pues obviamente es un contenido que no es para niños entonces YouTube está cuidando mucho ese tema de lo que se publica le pones no es contenido creado para niños ahora abajo en más opciones esa parte es importante abajo donde dice más opciones listo entonces quiero que mi video esté disponible listo baja baja más debes bajar otro poquito al lado derecho te sale como la barra o con la flechita sí, falta un poquito nada más tengo que ir más abajo ahí más opciones contenido eso más opciones dale clic donde dice más opciones ¿a dónde? baja en la letra abajo abajo ahí donde dice más opciones ahí contenido promocional sí baja mira ponle cuidado lo siguiente pongan cuidado lo siguiente allá abajo baja más ahí donde dice etiquetas esas etiquetas es como decir el hashtag de YouTube ¿qué quiere decir eso? que cuando alguien está buscando en Google por ingresos pasivos entonces yo pongo en etiqueta ingresos pasivos ¿armo cualquiera? es un ejemplo ¿sí? entonces como yo creo que son representaciones de negocio orientadas a la NEM entonces yo le coloco acá con espacio aquí sí le puedes colocar con espacio ingresos espacio pasivos exacto enter y listo entonces cada vez que tú le das enter él coge esa etiqueta entonces vas a escribir todas las palabras que se te ocurran porque cuando la persona esté buscando por trabajo desde casa ingresos pasivos ingreso residual inversiones rentabilidad ingresos mes a mes portafolio global cripto unit NEM todas esas palabras se las colocas ahí porque cuando alguien va a buscar en internet por algo similar puede aterrizar en tu video ¿listo? dice que el video es demasiado largo y procesamiento interrumpido bueno no lo dejó subir después de que dime no te estoy escuchando espérame ¿me? ¿cuánto tiempo tiene que durar el video aproximadamente para que se pueda subir ¿tiene alguna capacidad? ¿sabes? no, no, no importa no importa ahí puedes subir videos de 2 minutos 4, 1 hora 2 horas 3 horas ¿sí? obviamente pues si tú le vas a compartir a alguien por negocio no se va a sentar la persona a ver un video de 2 horas entonces después de que tú le has dado click ahí en la parte que estamos esa es la parte más importante después de la siguiente página ya te va a mostrar como un resumen y te sale otra parte que te dice bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer un ejemplo en mi canal para hacerlo más rápido y si quieres deja de compartir ahí Ana María perfecto ahora ya salgo ¿cómo salgo de acá? stop share pongo arriba busca la barra flotante si busca la barra flotante del zoom y ahí te va a decir parar de compartir stop share eso ahí está listo entonces gracias bueno entonces pónganle cuidado lo siguiente vamos a compartir la verdad de las cosas es que en este tipo de capacitaciones es importante que las personas se conecten yo estoy aquí grabando la capacitación y llevamos una hora y media y lo comparto con todo el gusto pero las personas que no no han estado en la conferencia rara vez algunos son los que se disponen y ven el video completo entonces lo importante es que los felicito a ustedes por estar acá porque eso es sinónimo de que realmente ustedes quieren avanzar me pregunta estuardo si una persona ya está dentro y si decae retirarse cómo se hace si decide retirarse aclárame de qué me estás hablando retirarse de dónde estamos hablando de la compañía o estamos hablando de youtube que es nuestro tema de hoy bueno entonces mientras que tú revisas y me escribes entonces estoy en mi canal yo acá desde videos puedo ver todos los videos aquí me salen inicio algunos pero en videos me salen todos los videos que yo he subido voy a darle acá arriba crear video voy a subir un video entonces igual me va a pedir acá si decide retirarse la compañía estuardo es en nuestra capacitación ahorita es orientada al tema de redes sociales sin embargo te voy a responder tú cuando ingresaste eres copropietario de un portafolio de inversión por medio de la cripto unit como te retiras cuando hayas logrado vender todas estas cripto unit o intercambiarlas y eso cuando sucede al cabo de tres años si lo vas a hacer en total al cabo de un año comienzas a a tener disponible el 1% de la cantidad de cripto unit y va a ser gradualmente 1% 1% los primeros seis meses después 1.5 y al final si tú quisieras vender todo es al cabo de tres años no tienes nada que perder solamente tienes para ganar entonces le das click acá en subir archivo déjenme yo busco primero el archivo y aquí les vuelvo a compartir a ver a ver a ver qué video por acá qué video por acá de hecho es que me debería de bajar un video mi video voy a volver a subir acá uno que tengo cortico con eso es mejor porque es más rápido claro entonces acá hay un video de un minuto entonces acá lo estoy subiendo y le puse cambio de etapa ejemplo entonces recuerden que acá colocamos la descripción es importante que puedas adquirir la mayor cantidad de crypto unit o token de crypto unit antes de este etapa aquí puedo escribir todo lo que quiera todo lo que quiera tienes hasta cinco mil caracteres para colocar él me va subiendo las algunas sugerencias de foto para que me queden acá de de foto la primera vez apenas suba no es contenido para niños más opciones entonces acá lo que les decía crypto unit de hecho personas que no conocen escriben crypto unit sin y se lo pongo con y latina también por si acaso ingresos pasivos enter ante cada palabra yo le doy enter y el valor va cogiendo entonces aquí tú pones todas las palabras que se te ocurran para que tengas mayor posibilidad de que las personas lleguen a tu video personas nuevas aquí dice que lo puedo clasificar en categoría sin animación todo pero no aparece como una orientada a finanzas entretenimiento ciencia tecnología entonces pues en mi caso lo dejo aquí en el que viene por default que es gente y blogs visibilidad de los comentarios permitir todos los comentarios dejar pendientes de revisión los comentarios que puedan ser inapropiados dejar pendientes de revisión todos los comentarios desactuar comentarios yo le dejo ahí permitir todos los comentarios ordenar por mejores comentarios mostrar el número de me gusta y no me gusta el video eso también es es que es opcional bueno acá mientras me subo esto le doy siguiente y aquí ya me genera de hecho el enlace de mi video nuevo siguiente para completar este paso primero se debe procesar la versión de tu video con definición estándar sd entonces procesamiento interrumpido ay él identificó que ya lo subí entonces no me deja bueno venga a ver que más me invento para completar un video que otro video vuelvo le doy a crear subir para que alcance a ver el proceso completo ay conchale I don't know bueno creo que me va a quedar ahí como en veremos de ahí para allá la siguiente página solamente te va a preguntar que si quieres publicarlo a todo el público solamente tú eliges todo el público y ya te sube el video igual si alguno lo va a hacer en algún momento y está en líos para poderlo hacer pues me pregunta ¿vale? voy a compartirles acá entonces tú cómo lo eliminas cuando estabas acá en tus videos aquí del lado izquierdo te dice videos del canal entonces acá yo lo elijo igual no me lo subo yo entonces creo que aquí tú le dices eliminar video entiendo que eliminar un video de YouTube es una acción permanente y que no se puede deshacer aunque sea un borrador eliminar borrador de video acá tú puedes ver los videos que has subido entonces tú de hecho mira esto de público es lo que sigue en la siguiente pantalla que te va a preguntar eliges público y ya al final ya te sale el enlace para poderlo compartir pero aquí tú puedes elegir que solamente sea un video oculto o que sea privado en uno de estos te da la opción para que puedas compartirlo solo con el enlace ven a ver todo el mundo puede ver el video y restricciones ninguna fecha en que lo publicaste te dice la cantidad de visualizaciones cantidad de comentarios cantidad de me gusta eso es lo que te sale acá ¿ok? bueno eso es importante entonces lo de Facebook lo de YouTube esta parte básica para que puedas publicar los videos subir los videos colocarle esas etiquetas eso es importante para que realmente les llegue a otras personas o ya da igual pues tú sabes que siempre te vas acá a tu lado derecho superior derecho donde está tu foto o tu perfil en Google y acá le das tu canal y aquí puedes ver los videos que tienes como te menciono acá del lado izquierdo me van a salir las páginas donde estoy registrada eso es como lo importante eso es lo más importante acá el tema del video y de las suscripciones personalizar canal personalizar canal entonces me hace falta por ejemplo subirle una foto para que sea aquí como cabecera de hecho añadir cabecera al canal entonces aquí me pregunta para seleccionar una foto entonces me toca buscar una foto que sea acorde como al tamaño porque aquí molesta con que sea del tamaño este por este 2560 por 1440 tamaño máximo o 6 meses entonces o uno o lo puede dejar así o puede preferiblemente subir una foto para acomodar de este lado ¿qué más les digo acá? ¿te pregunto algo Claudia? dímelo ¿qué cuestión hay que si el video que publicé conviene publicarlo primero en Facebook y después en YouTube porque creo que hay alguna cuestión de que si lo pusiste en YouTube no lo puedes poner en Facebook no sé si sabías algo de esto no para nada para nada para nada ¿se puede publicar lo único para tener lo único para tener en cuenta es que cuando tú colocas música de fondo YouTube te identifica cuando es una música con derechos de autor entonces sí te pone problema con eso de resto no de resto sí no te no te de hecho me pasó con un video acá que puse de mi hija del colegio que está en un baile y él identificó en el fondo que era un tema de moda y esa parte del video sale muda pero sí sube el video ahora lo que les decía tú puedes publicar solamente el el enlace a ver mi canal tú puedes publicar cuando tú te paras en cualquiera de tus videos la Crypto Unit tú le das acá compartir un activo que te está representando y ahí coges la participación de un portafolio de inversión ahí coges el enlace ¿no? copiar económicos cada semana y ahí lo ahí lo lo pegas en el WhatsApp o lo pegas preferiblemente si te vas a compartir por WhatsApp es que compartas el enlace ¿no? o si son videos de un minuto dos minutos pues puedes compartir el video directamente porque ya cuando salón de más de 20 megas pues es muy aburridor que nos llenen el WhatsApp o el celular con videos entonces yo prefiero compartir en algunos el enlace cuando le estoy diciendo a alguien te voy a compartir una presentación de nueve minutos que yo supongo que todos ustedes ya la tienen esta presentación de nueve minutos es mejor que una persona que no se que no se puede compartir conectar a un Zoom o que o que varias veces te ha hecho y no se ha conectado lo que sea le puedes compartir el video de nueve minutos entonces coges el video y coges el enlace y se lo llevas tú puedes coger este video de mi canal e igualmente descargarlo porque acuérdate que yo te dije que acá desde YeosMate que te lo puse por allí que les mostré coges este este enlace lo pegas allá y lo descargas para que en este caso pues que no es tan largo lo puedas compartir por por WhatsApp y cuando es en Facebook lo que les digo yo es preferible que si no es el video tan largo también lo subas directamente sin subir el enlace sino el video directamente porque a la gente le da pereza darle click al enlace a menos que sea un mensaje muy persuasivo pero en cambio el video ya sale de una vez en ejecución y corriendo cuando tú lo subes ¿listo? eso es lo que les iba a compartir en el tema de Instagram ya por el tiempo ¿qué les digo? ¿en Instagram ustedes pueden? dime perdón yo considero pero no sé qué diría la mayoría pero por ahí es mucha información para muchos que no entendemos de todo del todo y estaría bueno por ahí hacerlo la próxima vez lo demás no sé es una sugerencia mía no sé si todos están de acuerdo o vos Claudia porque por ahí hay mucha información para ahora pero bueno pues mira solamente les voy a dejar dos 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 ideas en el tema de Instagram voy a compartir ahora pantallas de mi celular para que me están preguntando cómo es el canal mira aquí les anexo el canal se los voy a poner en el grupo para que se puedan sumar ahí Marta Nelly con ese tú te sumas y le das cuando estás en cualquiera de los videos le das suscribirse suscribirse y muchos likes y también lo interesante es que está respaldado justamente vamos a compartirles solamente dos minutos el tema de Instagram porque por allí también es importante entonces voy a compartir desde el celular en este caso entonces compartir pantalla aquí tengo entonces Instagram pues primero que tú obviamente bajar la aplicación segundo entonces tú colocas allí tu foto yo no les voy a explicar eso básico sino lo que quiero decirles es que lo importante es que en Instagram tú puedes llegar a muchas personas es por los hashtag los hashtag es lo que lo que colocamos como numeral numeral X entonces por ejemplo acá yo coloqué esta fue una publicación como que casi de afán porque le puse solamente un hashtag ingresos pasivos cuando coloqué esta publicación esta foto entonces yo puedo colocar valorización constante portafolio global 20 sectores económicos recibe 50% más por acá abajo yo tenía otra que creo que le puse más hashtag entonces fíjate entonces le puse hashtag que es el signo numeral crypto unit numeral ingresos pasivos numeral passive incomes crowdfunding espérenme a ver si intento si tengo acá una foto interesante para subir galería en galería entonces por ejemplo esta que dice el oro este es referente a nuestro proyecto con el tema del oro bueno hagámosla con esta entonces le doy siguiente no es la mejor foto porque tiene como otras cosas pero él me bueno él me permite como cambiarle el tono ponerle más brillo poner resaltar más entonces acá yo escribo nuestro portafolio nuestro portafolio de inversión con mayor participación participación en el oro y ahí mismo le doy enter y coloco mis hashtag puedes dejarlos con espacios porque no necesariamente nos interesa que las personas vean los hashtag igual a ellos entonces le sale una línea dos líneas de información creo que una sola línea los hashtag deben ir por allá escondidos y tú puedes colocar acá ingresos y mira lo que está pasando él me está diciendo cuántas palabras o hashtag hay con ingresos entonces por acá me dice que hay 145 mil publicaciones que tienen que decir ingresos extras entonces yo le elijo quiere decir que a 145 mil personas que tienen estas publicaciones les va a llegar les va a llegar esta publicación si yo coloco acá CryptoUnit CryptoUnit aquí estas son poquitas porque no tanta gente usa de pronto Instagram o no lo conocen tanto del otro lado no sé pero ahí salen unas salen CryptoUnit Program ahora en inglés Passive Incomes ingresos pasivos Passive Income Investing hay unos acá este que tiene 58 mil Passive How no este que dice 113 mil Passive Income pero mal escrito entonces Passive es la idea si es la idea fácil aquí puedes buscar de diferentes palabras rentabilidad igual la idea es que entre más palabras le pongas a más personas les va a llegar el número se coloca solo o lo tenés que poner vos no toca colocar rentabilidad de garantía cuando tú colocas numeral él ya va leyendo la cantidad de personas que están con esas palabras que estás escribiendo entonces escribes numeral claro acá lo tienes que escribir al símbolo numeral pero allá en el canal de YouTube no hacía falta solamente en YouTube solamente colocas la palabra y enter palabra enter palabra enter fíjense que acá hay uno que dice por inversiones 54.851 pero estos son inmobiliarios bueno no importa pongámosle ahí entonces si pongo más inversionistas inversionistas visionarios por ejemplo ves entonces así tú puedes hacer tu publicación de hecho aquí tú lo puedes enlazar con Facebook y lo que publiques en Instagram te sale también en Facebook compartido y ahí ya sale finalizada ¿sí? aquí la flechita superior que me sale es porque tengo un mensaje entonces alguien me envió una amiga me envió por allí un mensaje yo también puedo por acá con el signo más acuérdense es que tú haces la publicación acá abajo en la parte superior en la parte inferior derecha está la casita la lupa para buscar este corazoncito es cuando a ti te gusta una publicación entonces tú le das click ahí ese es el like de Instagram y esta nubecita es cuando tú quieres comentar no son comentarios ¿dónde está la nube? y esta flechita a la derecha es cuando Claudita tú estás viendo tu pantalla pero de tu pantalla no vemos nada claro que sí estoy compartiéndola no sí pero no vemos la nubecita ni nada de eso el que está al lado del corazón ese circulito que es como el de mensaje es de mensaje exacto aparece como tu foto ahí acá vamos en cada en la mitad en cada publicación estas son las publicaciones de las personas en las que estoy siguiendo entonces si yo le doy acá me sale para que yo le coloque un comentario a la publicación que ya tiene agrega un comentario o una carita feliz lo que sea ¿sí? y esta flechita sale corazoncito comentario y la flechita es es para cuando tú quieres escribirle un mensaje o mandarle a otras personas le dices enviar se lo voy a enviar a otras personas ya esto queridos esto es algo básico no pretendía yo hacerles un curso intensivo porque tampoco era la intención era más bien que conocieran algo de manera general pero que sí lo puedan aprovechar entonces espero que tengan un cuaderno de 50 páginas lleno de todo lo que anotaron porque si no anotamos ya el otro día se nos olvidó entonces es importante que podamos tomar nota para que podamos retener la información y cuando queramos tomar acción llevarla a cabo pues que tengamos donde revisarla vale claro hemos tomado nota perfectamente pero vas a subir ese video para los que estamos interesados en por ejemplo repetir algún detalle que nos haya quedado claro o ver la acción nuevamente desde cuando lo vas a tener disponible claro ya en un ratito lo subo esta noche lo subo lo pones como privado para este grupo como se maneja en ese caso no yo lo dejo público igual y les mando el enlace ahorita a ver ok gracias vale igual esto puede aplicar a muchas personas y de paso que nos enganchemos a los que se les comparta que no necesariamente conocen la oportunidad y de una vez los invitamos que es la única oportunidad en la que puedes tener ingresos pasivos participar de una compañía real con un portafolio de inversión que va en aumento todo el tiempo y estamos apuntándole a tener una jubilación extraordinaria en 2, 3 o 5 años bueno mis amigos voy a dejar de grabar y por aquí para las siguientes inquietudes que tengan para para que las sigamos compartiendo bueno ya reviso las preguntas ya reviso las preguntas no sé por qué no me deja no me deja dejar de grabar bueno tocó que ah no ya lo vi no me deja no me deja no me deja no me deja Gracias.